Ay, papá, me quiero casar y necesito el permiso, papá, me quiero casar y necesito el permiso porque una indiana me quiso y bien le quiero pagar. Ay, hijo, lo siento, vas a pasar la vida del cordiosero, no encontrarás en tu sendero que a quien los ojos volverá, ay, hijo, si quieres, mujer, trabaja y rompete el cuero. La mujer es un rastrillo que arrastra al pobre sintiero, lo tiene de enero en enero, sin dejarlo revolverá, ay, hijo, si quieres, mujer, trabaja y rompete el cuero. La mujer es un rastrillo que arrastra al pobre sintiero, lo tiene de enero en enero, sin dejarlo revolver, hijo, si quieres, mujer, trabaja y rompete el cuero. Se te presenta celosa y con el moño jorobado, tienes que morir al lado de una mujer asquerosa. Se te presenta risueña diciéndote, compañero, necesito un caldero para cocinar la harina, ándalo, dilate, camina, trabaja y rompete el cuero, y en cuanto escape nos vamos.